Estamos realizando un tamizaje o pesquisa identificando los pacientes que tienen hipertensión y diabetes y otras enfermedades crónicas, ya que estas enfermedades son tan prevalentes y la mayoría de pacientes desconocen que tienen esta enfermedad. Entonces andamos identificando, haciendo tamizaje, realizándole su historia clínica con fines de llevar un control de estas enfermedades. Siempre andamos identificando, sea mediante tamizaje en el centro de primer nivel de atención que tenemos aquí en Las Aguas, como también lo podemos hacer casa a casa o mediante visitas domiciliarias. Pero esta jornada intensa está desde el 1 de febrero hasta el 28. ¿En los lugares que usted ha visitado, ha encontrado algún paciente con alguna anomalía? Sí, hemos encontrado pacientes, porque como estamos en una zona muy distante, ¿verdad?, de la provincia de Duarte, la zona más distante, hemos encontrado pacientes que tienen hasta 10 años que no acuden a una cita médica. Es una labor que hacía mucho tiempo que queríamos que comenzáramos a hacer lo que yo he llamado un levantamiento, para saber cuántas personas padecen de diabetes o padecen de hipertensión y de otras enfermedades. Hay personas, como dijo la doctora, que tienen más de 10 años que no saben de qué sufren porque no van al médico. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir apoyando lo que se llaman estos operativos para identificar a las personas que necesitan ayuda. No, aquí mismo no nos lo hacían a nosotros. ¿Cómo se siente usted ahora con la visita de...? ¡Bien, bien!